¡Hola amigos de Ingame! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les tengo una invitación para un live stream el día 6 de junio a partir de las 10 y media de la noche, amigos. Vamos a hablar de PES 2015, de todos los rumores que han salido, de todas las noticias que salieron de este PES 2015. Y bueno amigos, recuerden es a las 10 y media de la noche, hora del centro de México. Estará conmigo Abad Said y bueno, espero que estén ustedes con nosotros, compartiendo sus comentarios. Vamos a hablar de muchas cosas de PES. Y bueno amigos, recuerden que pueden dejar su opinión aquí en el live stream, cuando estén en el live stream, aquí en YouTube o en Twitter. Así que, muchas gracias amigos, los espero. Es a las 10 y media de la noche, hora del centro de México, el 6 de junio. Espero que puedan acompañarnos y bueno amigos, nos vemos. ¡Bye!